Aislados, un documental en cuarentena es el proyecto que acaban de estrenar dos de los influencers más populares de México, Juan Pazurita y Luisito Comunica. El documental fue producido en 40 días y cuenta con más de 100 testimonios de personas que viven en confinamiento alrededor del mundo. Pues realmente el conseguir a tantas personas alrededor del mundo, pues no fue tarea del todo fácil, déjame decirte, porque lo que queríamos era como abarcar una gran parte del mundo, entonces decíamos a ver por continente, qué países son clave, qué países tienen una historia interesante que contar ahorita. El reto más grande era cómo lo vamos a hacer si nunca nos vamos a poder ver de frente y tuvimos que abordar este proyecto desde una perspectiva completamente distinta, pero que fue increíble ver que sí fuimos capaces de hacerlo gracias a las herramientas donde básicamente hicimos una lista de todos los países que queríamos incluir en el documental, intentando abarcar todos los continentes del mundo, a excepción de la Antártida. Y básicamente todos los testimonios que van a ver en el documental fueron grabados por la gente que sale, no hubo ningún crew, ningún staff, y todo el B-roll que ya vieron y todos los testimonios que ya vieron es contenido original. ¿Qué viene? ¿Qué es lo próximo? Porque definitivamente han subido la barrera a otro nivel con este proyecto. Híjole, este es un momento como bittersweet de una chamba extensa de no dormir, de sacar cosas adhesoras, y creo que lo último que estamos pensando Luis y yo en estos momentos es el siguiente proyecto, estamos más bien como gozando y disfrutando esta primer pieza donde formalmente estamos dirigiendo, donde formalmente estamos produciendo y donde hicimos algo que no tiene nada que ver con nuestro contenido. O sea, yo no salgo haciendo sketches, yo no salgo haciendo comedia, yo salgo como ser humano, Luis sale como ser humano, que pasa por esta pandemia, punto final. Un proyecto apasionante en el cual trabajaron más de 30 personas que ha logrado darle voz a comunidades en el mundo entero. Gracias, Alex, muchas gracias, y gracias a todas las personas viendo desde casa, esperemos que se estén manteniendo seguros, y pues bueno, si no han visto la serie documental, pueden verla en mi canal de YouTube, Luisito Comunica, y en el canal de Juanpa, Juanpa Azulita, son cuatro capítulos que seguramente los van a hacer sentir muy identificados. Quédate con Hola TV.